Tú sabes que estamos de festejo y por eso le voy a pedir a la producción que me pase un sobre. Mira nada más. Porque, Patti, el hashtag del programa es hormiguero al 100, festejando los 100 programas de este programa, valga la redundancia. Y tenemos nominados a mejor explosión. Aquí hacemos explosiones por todo. Ay, sí, hombre. Por todo. Ya sabes que somos medio pirómanos. ¡Sí! ¡Explotamos el foro! Entonces tenemos unos nominados y tú nos vas a decir a quién le das tu voto y el público a través del hashtag hormiguero al 100 por Twitter en las redes sociales también nos va a decir. A lo largo de tantos programas, ¿tienes idea de cuántas explosiones han hecho? Un titipuchal. Como una por día, ¿no? Pues más o menos yo le calculo como si tenemos 100 programas, unas 80 y tantas. ¡Uf! 80 y tantas. Y mira, fue muy difícil seleccionarlas. Claro. Aquí las vamos a tener. Tenemos mejor explosión. ¿Dónde me pongo? Tú, donde tú quieras, Patti. Ah, ok. Mejor explosión a bomba sustituto de café con Michael Bolton. El pavo explosivo con el Conejo Pérez y el café explosivo con Gaby Spani. Ahorita las vamos a ver. Cuatro, tres, dos, uno, ¡cuatro! Esto es con Michael Bolton. ¡Guau! Esa es la de Michael Bolton que casi nos demanda porque le cayó ceniza. ¡No! Ese es el pavo para Navidad, pavo explosivo. ¡Cuál es con el Conejo! ¡Ahí está el pavo! ¡Con el Conejo Pérez! Para una Navidad bien explosiva, eso fue con el Conejo Pérez. ¡Uno, dos, más! ¡Listos! Y aquí con Gaby Spani. ¡Ay, ay, ay! Y Gaby, Gaby no volvió a salir de su escondite, se quedó traumada, tuvimos que despedir el programa. No me digas, ¿se quemó? No, 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 pero sí, sí, nos asustábamos, ¿para qué te digo que no? ¿A quién le das tu voto? Al Conejo. ¡Al Conejo Pérez! ¡Venga, le doy ese pavo! ¡Venga! ¡Venga, le doy ese pavo!